Desde el cielo a una hermosa mañana Desde el cielo a una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos, 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 su turte y su paz Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Ave María, te suplico que cuides de nuestras vidas, aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman, calma en estos días, busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas, y puede cambiarme la mente de lo que se conoce como Malarracha Llena eres de gracia, pero minas en momentos de desgracia, madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, para ser mi alabanza Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, para ser mi alabanza Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano es algo esencial, ser Guadalupano es algo esencial. Morena, ser Guadalupano. Morena, ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano. Morena, ser Guadalupano es algo esencial. 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 Santa Maria, Madre de Dios, rega per noi peccatori. Ora e nell'ora della nostra morte, ora e nell'ora della nostra morte. Amén. 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 Decirte lo que hay de nuestro corazón, hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón, hoy se muere el rencor y florece el perdón, virgencita, milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la clase, virgencorena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad, eres la tierra, lo que la fe sembramos, y cosechamos siempre de tu bondad. A ti venimos madrecita, con nuestros cuerpos más cansados que la última oración, pero con un amor tan grande para ti, que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos, gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. Virgencita adorada, no me puedo ir, sin decirte mil gracias, tú sabes por qué, y teniendo el momento, te quiero pedir, por los que de justicia, se mueren, te sé, virgencorena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad, eres la tierra, donde la fe sembramos, y cosechamos siempre de tu bondad. Gracias mi Virgencita, aquí de nuevo te vengo a ver, y como cada año te traigo flores a agradecer, por todos los milagros y bendiciones que tú me das, y que a pesar de todo, siempre me cuidas y me das más, sé que con nada pago todo lo bueno que haces por mí, pero con mis canciones y oraciones vengo a decir, muchas gracias morena, gracias con devoción, gracias gracias mi Virgencita, gracias mi Virgencita, por darme tanto amor, como todos tus hijos, te doy mi corazón, mi bella Guadalupe, he venido a pedirte, que des tu bendición. Tengo que confesarte que a veces siento no poder más, que todos los problemas y decepciones me hacen llorar, pero cuando eso pasa siempre te pienso y me encargo a ti, porque con tu consuelo me siento fuerte para seguir, tu malucita linda siempre me abrazas con tu bondad, por eso es que de nuevo hasta tus plantas vengo a cantar. Muchas gracias morena, gracias con devoción, gracias mi Virgencita, por darme tanto amor, como todos tus hijos, te doy mi corazón, gracias mi Madrecita, Virgencita bonita, dame tu bendición. Muchas gracias morena. Muchas gracias morena, gracias con devoción, gracias mi Virgencita, por darme tanto amor, tú que sabes mis penas, cada paso te doy, Guadalupe bonita, Virgencita tan linda, dame tu bendición. Muchas gracias morena. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, sin si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te pude querer, luego que te vi mi bien, yo te pude querer, con toditita mi alma. Por eso quiero cantar, guitarra que te quiero, Virgen consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, que te pude querer, pidiéndote amor. Que me hiciera valer, que me hiciera valer, que me hiciera valer. Con mi bien, yo te pude querer, con toditita mi amor, por eso quiero cantar, que me hiciera valer, que te quiero, Virgen consentida. Por eso quiero cantar, guitarra que te quiero, Virgen consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiendo tu amor. Puedo sentirte en cara La flor que miro En el aire y las botas de rocío Tengo la fe de que estás junto a mí Y lo que soy, lo soy gracias a ti Me has enseñado cómo caminar Por eso es que hoy me voy a arrodillear Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía, virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No sé cómo agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu malto Nada malo pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá Con todo cariño Con todo cariño para ti Mi virgencita guadalupana Te fui luna y la vaca calosa de Monterrey Me has enseñado cómo caminar Por eso es que hoy me voy a arrodillear Por eso es que hoy me voy a arrodillear Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me voy a arrodillear Porque me regalaste un nuevo día Madre mía, virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No sé cómo agradecer Madre mía, virgencita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu malto Nada malo pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá No te olvides de mí, mi virgencita No me dejes rezando aquí solita Te necesito como al aire que respiro Oh madre mía, sabes que por ti suspiro Cuando recorro las cuentas del rosa amor Siento que estás junto a mí, rogando a diario Cuando intercedes por tus hijos, los que sufren Por los que lloran Por los que lloran Por los que amor te imploran Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita eres entre las mujeres Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres entre las mujeres Bendita eres entre las mujeres Bendita eres entre los que lloran El Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca, la linda niña santa Tu dulce nombre alabamos porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Qué gusto reside mi alma, buenos días paloma blanca Qué linda está la mañana y el aroma de las flores Despiden suaves aromas antes de romper el alba Mi pecho junto a tu cama Gracias te da madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te conmigo En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Aquí estoy De rodillas en tu altar Te he venido a suplicar Que me enseñes a volar Y así alcanzar Muchos años de tu mano Con el ángel mexicano Que me alterna tu mirar Guadalupe Virgen santa que levanta un pueblo fiel Guadalupe Guadalupe Son tus manos La unión de nuestra fe Que no rompe Ni se quiebra Pues el mundo Sigue en pie Mira esta rosa Guadalupe Guadalupe Brilla con la luz Que le nutres No la deje nunca De iluminar Madre mía Yo te amo Una eternidad Guadalupe 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 Virgen santa que levanta un pueblo fiel Guadalupe Son tus manos La unión de nuestra fe Que no rompe Ni se quiebra Pues el mundo Pues el mundo Sigue en pie Guadalupe Guadalupe Virgen santa que levanta un pueblo fiel Guadalupe Son tus manos La unión de nuestra fe Que no rompe Ni se quiebra Pues el mundo Pues el mundo Sigue en pie Guadalupe 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 Adios reina del cielo Madre del salvador Adios oh madre Stars Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro me alejo con pesar Permíteme que vuelva tus plantas a pesar Adiós, reina del cielo, madre del salvador Dulce prenda dorada de mi sincero amor A dejarte, oh María, no acierta el corazón Te lo entrego, señora, dame tu bendición Adiós, hija del padre, madre del hijo Adiós, del Espíritu Santo, oh casta esposa Adiós, adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, oh madre mía, adiós, adiós Jamás, jamás, jamás te olvides Delante de Jesús Adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós Oh María, madre mía Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Ampararme y guiarme a la patria celestial Con el ángel de María las grandezas celebran Transformados de alegría Transformados de alegría, sus finezas publican Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal Ampararme y guiarme a la patria celestial Pues te llamo con fe viva, muestra madre tu bondad Y a mi vuelve compasiva, esos ojos de bondad Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal Ampararme y guiarme a la patria celestial 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 La llave que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este listo suelo y lo bendeciste porque era tu ameno, tener un santuario cerquita del cielo. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. A ti linda virgencita, reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas. A ti linda virgencita, reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas. Reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas. Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana, pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana. Y que haya paz en el mundo para la gente que te ama. Gracias Dios mío por permitirme regresar y poderle venir a cantar a mi virgen morena, virgencita chula. Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios, que seas feliz y dichosa, deseamos de corazón, virgencita milagrosa, echanos tu bendición. A Dios mil gracias le doy por haberme permitido poder venir a cantarte esta canción que te escribo y poder felicitar y poder felicitar y poder felicitar y estar este día contigo. Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana, pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana. Bendita sea en el cielo, mi virgen guadalupana, pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana y que haya paz en el mundo para la gente que te ama.